La selección española realizó en la tarde de este martes su último entrenamiento antes de medirse a Estados Unidos en las semifinales de esta Copa Confederaciones. España se ejercitó en el campo de la Facultad de Tecnología y no en el Free State como estaba previsto inicialmente debido al precario estado del césped y al mal tiempo que actualmente sufrimos en Bloenfentain. Las previsiones dicen que a la hora del partido habrá lluvia, mucho frío, alrededor de 2 grados y del bosque que pondrá en liza su once de gala. Casillas en portería con Ramos, Puyol, Piqué y Capdevila en defensa. Los dos avisé en el medio campo. Ceci y Riera estarán en banda y Villa y Torres formarán en punta de ataque. Precisamente uno de los jugadores que mañana formará como titular ante Estados Unidos, Albert Riera, analizó para marca.com el choque de semifinales. Personalmente, después de una buena temporada en el Liverpool, has llegado aquí en un estado de forma... Sí, a ver, siempre a final de temporada llegas un poquitín más justo de fuerzas, pero bueno, personalmente no puedo desaprovechar la oportunidad de que esté jugando ahora más minutos y por lo tanto ya sabemos que en esta selección la competencia es muy grande y hay que aprovecharla. Por último, ¿dónde está el techo de esta selección? Pues yo no pondría ningún techo, es decir, yo creo que lo que tenemos que hacer, tanto la selección como todos los dos españoles, es seguir con esta ilusión que tenemos, con este dinamismo y yo creo que las cosas cuando van bien pues hay que aprovechar el momento, es decir, seguir con esta energía, siendo tan positivos y yo creo que ahora mismo no hay que poner ese techo, hay que mirar para adelante, intentar ganar esta copa y el año que viene pues el mundial que yo creo que sería el colófono a todo lo que está haciendo la selección. ¿A ti te molestan las trompetas o no? Me molestan mucho, aparte cuando termina el partido, incluso cuando estás en el vestuario sigues escuchando las trompetas, te vas a la cama y todavía sigues escuchando, es verdad que es una afición, es verdad que son muy alegres, pero es verdad que también son muy diferentes a nosotros, es verdad que en Inglaterra por ejemplo se anima muchísimo, pero son cánticos y en España pues también es un poquito así, y aquí pues es un poquito diferente, pero sí es verdad que es gente muy amable y muy alegre. Pero sí es verdad que con las trompetas ni te puedes comunicar en el campo ni nada porque no escuchas prácticamente nada, pero tiene una energía increíble porque yo he probado de tocar la trompeta y enseguida te canso y ellos lo hacen durante prácticamente dos horas porque llegan muchísimo antes al estadio.